www.achiras.net.es, el portal de Girón Estoy emprendiendo un camino musical que he venido desde hace algún tiempo atrás, he venido haciendo un poco de música y bueno, después de un año y medio de un proyecto de grabación, de proceso de grabación, pues tengo ya en mis manos un disco que ya está listo ya para dar a conocer a todas las personas. Bueno, el nombre le puse Mr. Monkey, soy un apasionado de los simios, de los monos, entonces creo que estos animales son muy similares al ser humano y también me gusta su carácter que tiene, entonces quise ponerle, identificarle, separarle al Danny Galán, que es de alguna forma un periodista y padre de familia, entonces quise poner un nombre de alguna forma artística para dar a conocer lo que yo estoy haciendo. Yo soy gironense de corazón, nací aquí en el Cantón Girón, toda mi familia es de aquí, muy orgullosamente. En este proyecto que estoy realizando, estimado Eloy, estoy haciendo un género rock, englobado en el rock, tiene diferentes matices, también unos sonidos bastantes bluseros, pero enfocados en el género rock. Pero en este caso, este proyecto que se llama Mr. Monkey 1983, está básicamente englobado en el género rock. 1983 es mi fecha de nacimiento, como es un proyecto en solitario quise plasmar, y bueno, tengo 35 años, y he querido plasmar de alguna forma todo lo que he venido escuchando durante estos años. Bueno, como usted sabe, el camino de la música aquí en el Ecuador es bastante complicado, surgir, pero yo creo que cuando uno ama lo que quiere hacer, yo creo que no hay obstáculos. De hecho, en algunos temas que, como por ejemplo, efímero o realidad, hablan mucho de eso, de muchas veces en la vida la gente te niega o te dice que no lo vas a poder, entonces yo creo que hay que atreverse a luchar en lo que tú quieres hacer, y simplemente hacerlo, que la vida pasa muy rápido y hay que aprovecharla. Aprovecho este espacio para hacer la invitación a todas las personas que me están viendo y que quieran disfrutar de una noche de buen rock. La entrada es totalmente gratuita, voy a hacer el concierto el 15 de noviembre, ya la próxima semana, en el Teatro Carlos Cueva Tamariz. Va a ser un evento totalmente gratuito. Recién estamos sacando la luz del disco, pues ahora se viene todo el proceso de promoción del disco, salir a hacer una pequeña gira de medios aquí en la ciudad, y salir también a las otras ciudades, como hoy aquí, Loja, donde también hay bastantes comunidades que les gusta este género musical, y también estamos ya trabajando para hacer una pequeña gira de conciertos, para dar a conocer lo que estamos haciendo. Vamos a hacer unos conciertos en Machala, en Loja, y estamos ya en conversaciones para hacer estas presentaciones. A Dios gracias a ti, ha tenido la acogida de la gente en la radio Super 949, llegó al puesto número uno en las 20 casillas, entonces yo creo que eso le da a pensar que está haciendo bien las cosas. estuvo más de 23 semanas dentro de las 20 casillas, entonces muy agradecido con toda la gente que ha colaborado con esto, desde las personas que me han colaborado con el video, Anthony Galán, Jonathan Campoherde, y tantas, tantas personas que han colaborado con este proyecto.